por la persona indicada. El día de hoy quiero realizar una pequeña conversación Back to Basic, donde me gustaría volver justamente a los pequeños principios de lo que sería el VA. Cuatro tópicos muy importantes que son la captura principal de los requerimientos, la captura de las historias de usuarios, crear una matriz de cruce entre los requerimientos de usuario y las historias de usuario, y por último definir un criterio de aceptación. Por favor, me gustaría, si en algún punto no se me entiende o se me escucha entrecortado, si es que me pueden interrumpir, lo que sí me gustaría también en la parte final, tomar todas las preguntas necesarias, también lo voy a hacer de una forma muy básica. Lo que sí, nosotros vamos a trabajar con un problema principal. Cuando vean el pequeño cuadrado que está abajo en el centro que indica Main Problem, es porque todo lo que estamos hablando en estas presentaciones está basado en este problema principal que estamos viendo aquí, que básicamente es que la señora Du tiene un pequeño problema que ella quiere leer en la cama, pero ella tiene muchos problemas porque no tiene suficiente luz en la cama y también tiene problemas porque ella no puede comer a la par porque tiene que sostener el libro con sus manos. Un problema muy sencillo. También quiero recalcar, hoy no vamos a hablar principalmente de informática, sino que vamos a hablar de requerimientos y de solución de problemas. En realidad vamos a trabajar directamente lo que sería tener un problema de un usuario y solucionar ese problema. Perfecto. Lo primero que vamos a ver son los requerimientos de usuario, pero antes de ver los requerimientos de usuario, quiero ver algo muy importante que es ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Un problema muy común que se da cuando se transmiten los conocimientos, requerimientos o cuando se está capturando todas las necesidades que puede tener nuestro usuario final es ¿Qué es lo que el usuario nos transmite y qué es lo que nosotros conocemos? Por eso justamente el gran cartel que dice Danger en el centro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos hablando y tenemos solamente idioma verbal, nosotros entendemos solamente el 7% de lo que nosotros comprendemos. 38% va de la mano de la gestualización y demás. Y luego 55% que corresponde al resto, que ya son lenguajes corporales. Los movimientos propios del cuerpo, ya son inclusive los movimientos de las manos y demás. Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo un texto, un texto de requerimiento, quiere decir que solamente 7% de lo que nosotros estamos leyendo es lo que en realidad el usuario nos quiere transmitir. Algo que muchas veces nos pasa, por ejemplo, es vamos a poner un típico problema informático que sería el AVM. Cuando una persona nos pasa un AVM, nosotros decimos algo tan sencillo como bueno, yo quiero poder, por ejemplo, un sistema que quiera crear productos y para mí eso es un AVM, listo, ya está. ¿Pero qué es lo que pasa? Que un AVM muchas veces tiene muchas cosas en el trasfondo, ¿verdad? De repente puede tener reglas de validación, puede tener ciertos criterios específicos, fórmulas inclusive que están introducidas en él. Un caso muy común, por ejemplo, sería en el caso de los productos. Cuando yo genero un producto, este producto se ha importado o producido, siempre tiene que tener además un costo promedio y un costo última compra. Esos costos, por lo general, son fórmulas que van variando dentro del mismo producto. Por eso es importante siempre entender y adondar una vez que nosotros tenemos un requerimiento. ¿Qué significa eso? Está bien, muchas veces a mí me comparten un texto que parece algo muy sencillo de leer y muy sencillo de comprender, pero yo tengo que dar el siguiente nivel donde yo tengo que decir, bueno, esto que fue sencillo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los requerimientos adicionales? ¿Cuáles son además las condiciones que pueden darse para esto? Por eso una cosa que yo siempre suelo recomendar es que nosotros no veamos un requerimiento como un desarrollo suelto, sino que lo veamos como un procedimiento. Donde yo siempre voy a tener un input de información. Ese input de información siempre tiene que surgir por una pequeña transformación de función para luego darme a mí un output diferente que va a ser un resultado. Que es justamente lo que podemos aplicar a la ADM que les estaba comentando. Yo tengo mi input que son las informaciones que me van ingresando. Esas informaciones que van ingresando yo puedo utilizarlas para luego generar el costo promedio, costo última compra, etcétera, etcétera. Y al final yo voy a tener mi producto ingresado a mi sistema con unos datos adicionales. Por eso es muy importante que cuando se está capturando los requerimientos siempre podamos ir un paso más y hacer las preguntas adicionales. No quedarnos siempre con el texto inicial que nosotros vemos. Luego eso lo transformamos en los requerimientos. Y aquí pusimos dos tipos de requerimientos muy sencillos. Tenemos los requerimientos que siempre son los funcionales y los requerimientos que son los no funcionales. Ahora justamente hablando del problema principal, los requerimientos funcionales serían que yo pueda tener luz y yo pueda tener un soporte para mis libros. Los requerimientos no funcionales serían, por ejemplo, que la persona quiera una lámpara linda o que quiera un soporte de madera. ¿Cómo yo puedo entender en un texto y separar los requerimientos que son funcionales y los no funcionales? Es bastante sencillo. Los requerimientos funcionales son los que me van a indicar siempre lo propio del proceso en sí. Es lo que tiene que hacer sí o sí mi requerimiento para que el proceso sea realizado. Los requerimientos no funcionales son requerimientos que inclusive en ciertos momentos pueden no estar presentes en el producto final, pero el producto final aún así va a estar cumpliendo con su función. Que es el caso, por ejemplo, de las luces. Yo quiero una lámpara linda, pero eso no significa que yo puedo tener una lámpara muy fea, pero mi lámpara también me va a dar luz de todas formas. Entonces va a estar cumpliendo su función principal, que es lo que a mí me interesa. Un caso muy sencillo. Luego, esos requerimientos los podemos transformar a historias del usuario en función al texto principal que nosotros tenemos. La historia del usuario básicamente es un texto corto donde yo le indico quién soy yo, qué es lo que quiero y qué es lo que voy a obtener con esto. Justamente por eso es que les indicaba anteriormente que lo ideal es que todo se maneje en forma de un proceso. Porque al manejarlo de forma de un proceso es donde yo puedo decir yo, usuario, lo que quiero es tener luz para entonces poder leer. Yo tengo un input de información, entonces yo tengo una performa, una acción y con esa acción performada yo puedo entonces tener un resultado. Llevándolo eso a nuestro ejemplo, podemos ver dos pequeñas historias de usuarios muy sencillas. Como un usuario, en este caso siendo MissDoo, yo quiero tener una lámpara para entonces poder leer en mi cama. Y también puedo decir, como un usuario, que sería MissDoo en nuevo, yo quiero tener un soporte para entonces poder poner mis libros. Es así de sencillo. Nosotros muchas veces nos complicamos mucho con las historias de usuario por una cuestión de que queremos darle el sentido dentro de lo que es el procedimiento como tal. Hay que tener en cuenta que las historias de usuario se dividen en dos partes principales. Entonces, por un lado tenemos la historia principal, que es lo que estamos viendo aquí, y por otro lado tenemos el criterio de aceptación. Lo que yo les recomiendo a la hora de trabajar directamente en sistemas es que todo lo que sea no sistémico y no técnico esté dentro de la cabecera de la historia, que sería esta parte dividida en tres. Y luego la segunda parte, que sería el criterio de aceptación, es donde tiene que estar ya la parte técnica y la parte de la solución en realidad. Por eso, de nuevo, recalcando el tema de la función, yo tengo mi texto de mi historia de usuario, que es mi texto simple, que me indica qué es lo que yo quiero, para qué lo quiero y cómo lo quiero, y luego tengo mi resultado, que es mi criterio de aceptación. Un dato no menor también es que esto inclusive te puede ayudar para cuando tengas historias de usuario que se concatenan una con otra. ¿Por qué eso? Porque muchas veces el criterio de aceptación ya te va a dar inclusive un hincapié para lo que puede ser tu siguiente parte del procedimiento que va a recalcar en la historia de usuario inicial del siguiente proceso. Luego, es muy importante también entre mis requerimientos y mis historias de usuario tener una matriz de cruce. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces nosotros identificamos historias de usuario que pueden inclusive sonar repetitivas o historias de usuario que inclusive pueden estar en más de un requerimiento. ¿Qué es lo que implica eso? Que muchas veces mis requerimientos inclusive pueden estar en tres, cuatro o cinco historias de usuario divididas y es importante saber cuándo yo cumplo una totalidad con el requerimiento del cliente. O muchas veces lo que pasa es que hay requerimientos que quedan fuera de las historias de usuario por ser requerimientos, véase técnicos y demás, que no precisamente se entran en las historias de usuario. Por eso es muy importante que sepan que una historia de usuario siempre tiene que estar relacionada a un requerimiento, pero un requerimiento no precisamente va a estar siempre relacionado a una historia de usuario. ¿Por qué esto es? Muchas veces por requerimientos que son técnicos. Véase muchas veces. En el caso de que queramos montar, por ejemplo, un sistema WebX, si yo tengo un requerimiento técnico que me diga bueno, yo quiero que este servidor corra sobre Linux. Eso es un requerimiento que no precisamente para mí es un requerimiento de una historia de usuario. Pero sí es un requerimiento técnico propiamente de la aplicación. ¿Y cómo se realiza esto? Simplemente armando una matriz donde yo voy a tener en mis filas, voy a tener mis distintos requerimientos y en mis columnas voy a tener todas las historias de usuario. Y yo voy a indicar con una pequeña X el lugar donde las dos se cruzan y es donde yo voy a poder saber en qué parte yo tengo una historia de usuario sin un requerimiento o tengo un requerimiento sin una historia de usuario. Ojo justamente a eso que les digo porque en el caso de historias de usuario sin requerimiento es que probablemente haya que descartarlo y en el caso de requerimiento sin historia de usuario es que probablemente haya que consultarlo de nuevo con el cliente a modo de saber si es necesario ese requerimiento o no. Aquí justamente podemos ver un pequeño ejemplo de nuestro problema principal donde tenemos dos historias de usuario con cuatro requerimientos y justamente podemos ver el caso donde nosotros tenemos dos requerimientos que son captados por cada historia de usuario. Y así llegamos a lo que es el criterio de aceptación. El criterio de aceptación al igual que la historia de usuario se divide en tres partes principales que siempre responden a las preguntas Given Web 10 que sería dado que tal cosa cuando yo performo una acción entonces yo obtengo un resultado. Aquí lo hacemos ya de forma explícita al resultado porque nosotros aquí ya hablamos exclusivamente de qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo voy a lograr. Anteriormente nosotros hablábamos de qué necesitábamos y ahora nosotros estamos hablando de para lograr mi cometido yo tengo que hacer esto performando esta acción y entonces esto es lo que voy a obtener. Un pequeño ejemplo justamente lo podemos ver en nuestro problema principal. Entonces, dado que tengo un cuarto oscuro cuando yo prendo una lámpara entonces yo tengo luz y ahí es donde yo puedo leer mi libro. Y dado que mis manos están ocupadas cuando yo tengo un soporte y lo pongo con mis libros entonces yo puedo leer sin utilizar mis manos. Son ejemplos muy sencillos en este caso pero pueden ser muy útiles a la hora de manejar justamente procesos. Justamente por el hecho de que cuando yo utilizo el Given Web 10 es donde yo puedo decir en el DEM es donde yo puedo concatenar ya eso con la historia de usuario de mi siguiente parte del proceso. Entonces cuando yo tengo un proceso que está compuesto por ejemplo por tres etapas principales yo puedo concatenar inclusive en las propias historias de usuarios y si yo veo el diagrama de flujo inclusive yo puedo saber a qué historia de usuario corresponde cada parte del proceso y es donde yo puedo saber en realidad cómo es que yo tengo que desarrollar dicho procedimiento. Porque el producto básicamente es una composición de historias de usuario concatenadas que al final van generando el proceso a poco a medida que se va que se va agrandando. Por eso siempre es importante recordar la base de todo lo que nosotros tenemos que comprender son los requerimientos en base a los requerimientos generamos las historias de usuario con esas historias de usuario podemos generar la matriz de cruce donde nosotros podemos sacar en realidad todas las historias que componen nuestro requerimiento final y en base a eso armar nuestro criterio de aceptación. Y ya sobre el criterio de aceptación total es donde nosotros tenemos nuestro producto final que es lo que nosotros le estamos necesitando. En ese punto perfecto no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera que les aclare. Hola Mauricio, ¿qué tal? Yo no tengo una pregunta en sí de la presentación porque me parece que estuvo bastante buena es más que nada si las PPTs estas las podemos tener acceso para después verlas un poco más. Sí, totalmente se pueden compartir. Muchas gracias por la presentación. Por favor, por favor. No sé si queda una consulta Mauricio. Sí, por favor. Hablamos hablado en algún momento de creo que era cierto framework de vuelta que se enfocaba un poquitito sobre el criterio de aceptación más que en la historia de usuario. No sé si mencionaste eso la verdad que no escuché. Sí, en realidad es una metodología de la forma de escribir los criterios de aceptación. Lo que pasa es que una cosa muy común que se da es que los equipos de trabajo por lo general el criterio de aceptación lo escriben como líneas sueltas donde dicen vamos a poner en el ejemplo de nuevo de la ABM lo que pasa muchas veces es que vos querés hacer una ABM y tu criterio de aceptación es bueno mi criterio de aceptación es yo quiero crear productos quiero que esos productos se guarden en mi base de datos y quiero poder realizar ventas sobre esos productos ahora en cambio nosotros tenemos otra metodología para escribir los criterios de aceptación que es la que les mostré en este momento que es el Give and When Them que se maneja en una metodología llamada GERKIN esa metodología de GERKIN tiene la practicidad en el momento de que es fácil de comprender y a la par que es fácil de comprender es fácil de concatenar con otras historias de usuarios justamente hablando del procedimiento algo muy interesante que se puede hacer con las historias de usuarios es concatenarlo con otra tecnología llamada el BPMN BPMN básicamente es una notación gráfica que nos ayuda a graficar los procedimientos como tal para poder seguir yo el camino de desarrollo de un procedimiento establecido entonces ¿qué es lo que pasa? cada uno de los procedimientos ejecutados en el BPMN puede ser para mí una, dos o tres historias de usuario y lo que pasa es que el GERKIN Given Them When lo que me va a indicar es el paso a seguir para luego tener en cuenta para mi próxima historia de usuario que va a ser la siguiente etapa de mi procedimiento entiendo entonces hay como una cadena una secuencia de pasos que va siguiendo claro así mismo entonces vos vas concatenando tus historias de usuario y es donde vos podés decir como le digo termina siendo todo como una función porque ¿qué es lo que pasa? yo voy a tener un input de información en mi procedimiento ese input de información va a ir pasando por todas las user stories o por el BPMN propiamente y eso me va a dar un output que va a hacer un resultado final y ese resultado final va a ser trasladado a todos los estadios que fue dado por el user story no sé si eso responde a tu pregunta sí gracias por favor si alguien tiene alguna pregunta adicional ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? creo que no hay más preguntas entonces Estebanía entonces creo que podemos dejar hasta aquí por ahora muchas gracias a todos por haber participado y cualquier cosa por favor si tienen alguna consulta adicional que quieran realizarme van a poder encontrarme siempre en Talk o en el Slack sin ningún problema también por favor comuníquense conmigo cualquier duda que puedan tener muchísimas gracias a todos gracias gracias